Bueno, pues como le estaba diciendo, la clase de hoy, se trata de ponerle sobrenombre a estos cabrones que están así, empezando por aquí, mira, por aquí. Cuey, cuey, cuey. Viste, toma. Está apretado, pavo. Víjalo, bravo, viste, viste. Víjame. Viste, mira, el cuernú mayor, mira, se está mirando el cuernú. Ah, cambió la cara, a un chorno. ¿Cuernú, tal duda? Levy. Cernú, saluda. A William Levy, dile, que le enseñe los six-fights, cabrón. William, enseñaste el six-fights, cabrón. Se iba a parar, se iba a parar. Se iba a parar. Kendo, Kendo, nos va a decir nada, Kendo. Dale, Kendo, dile. Kendo, dile algo. No está fácil, dile. El demonio de la tinta. Cabrón, pero, pero, explícame algo. ¿Qué pasa? Si esto es Kendo, y a que el demonio de la tinta, no sería lo mismo. Aquí tienen el demonio, papo. El demonio, y ahora es la tinta. No, no. El demonio de la tinta. ¿Qué pasa? El demonio de la tinta, cabrón, no es nada. 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 Puto. Caja. Para cabrón, tu marcar es esta, mayor. Menor. ¿Eso es el pendejo oeste? Mejor que tú soy. Adolfo, papito, que tratá de ser doel, por favor. Una llamada de cojuntos. Un señor chais de ser doel, no. Y compartir un poco.